La pavimentación de la vía Granada-San Carlos ha dado lugar a que competencias como la Clásica de Marinilla crucen el municipio de Granada. En ella participaron cuatro granadinos. Primero agradecerle a la alcaldía y a las personas que hacen posible que las carreras pasen por estas vías y por estos municipios. Una carrera en lo personal muy bien. Terminé 17 en la General y cuarto en la General Sub-23. Mis inicios como ciclista empiezan acá en Granada, en el club. Ya de ahí, en la categoría juvenil, paso a un equipo llamado Abinal. Hago un año ahí, después cojo para el Siste Crédito. Ya en el Siste Crédito, hasta el día de hoy voy a ajustar cuatro años. Y pues ahí he llevado la trayectoria y todo el proceso como deportista. En este año ya me queda correr clásico RCN, que es dentro de 15 días. Es una carrera con la que creo que se cierra el calendario nacional para empezar el otro año con la ayuda de Dios. Las carreras que pasan por el municipio aportan bastante al turismo, aportan también a la economía. Siento que tienen que seguir haciendo carreras por estas zonas, ya que la pavimentación hacia San Carlos, la mejora de la vida para Granada Santuario. Es una vida que se presta mucho para terrenos que a los deportistas les gusta. Y espero que la sigan haciendo. Ya cerrando la temporada con el clásico RCN, tengo unos días de descanso para empezar ya la pretemporada. Que es algo que me emociona, porque voy a tomar nuevos rumbos. Entonces, espero que el 2025 sea un año de muchos logros. En esta clásica Marinilla, la verdad fue un balance bastante positivo, tanto en lo personal como grupal. Esta clásica constó de cuatro etapas. El primer día con un prólogo en el municipio de Marinilla, en lo cual tuvimos un buen balance. El segundo día salíamos de las partidas de Asia San Luis, llegando a Marinilla, pasando por el pueblo. Era un plus extra para mí, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. El tercer día teníamos una crono del municipio de Peñola, Marinilla. También tuvimos un balance bastante positivo. Y ya el último día era un circuito por las calles de Marinilla. Nos fue muy bien, pudimos salir victoriosos de esta etapa. Y nada, en la general quedamos campeones de esta vuelta. Y con el título de la última etapa, de antemano agradecerle al equipo por el apoyo y a mi familia que estuvo allí presente apoyándome. El impacto que le da al municipio estos eventos que pasen por las calles del municipio es bastante positivo para lo económico, para lo deportivo. Esto, digamos, motiva a los niños que van detrás de nosotros a querer seguir, a que ellos sean próximamente los protagonistas de estos eventos. Y soñar, soñar con una clásica Granada sería un evento bastante bonito y esperamos que algún día lo podamos cumplir. Bueno, lo que resta este año con nuestro equipo será correr, si Dios mío, la Vuelta a Costa Rica, Tour Femenino y demás competencias. Ahora, muy pronto están los nacionales de pista que serán realizados acá en la ciudad de Medellín. Y nada, futuro seguir creciendo mucho, obviamente, como deportista, pero también como ser humano. Y nada, con las ganas y la ilusión de querernos superar día a día. Sí, una clásica demasiado exigente, con un recorrido que, por cierto, pasaba por acá, por estas calles, muy especial. Entonces, terminamos ahí de la mejor forma, cogiendo nivel para lo que se viene, que es el Clásico RCN. Estas competencias, ahora que están pasando por Granada, en el Carmen de Vibora, lo vimos. Es muy especial para el municipio porque se da más a conocer la vía nueva entre San Carlos y acá Granada. Es una carrera muy bonita, el recorrido demasiado exigente, ya sea como lo vivimos ahora en la Clásica del Carmen, que fue de Granada-San Carlos, ahora en la de Marinilla-San Carlos-Granada. De las dos formas que lo veamos, es un recorrido demasiado bonito, entonces creo que esta carrera quedará ya trazada en los años venideros para esta Clásica Marinilla, Clásica del Carmen. Y es más, de pronto la pongan por ahí para una Vuelta a Colombia, Clásico RCN, que sí ya sería muy grande, muy especial. Ahora este resto de año ya queda muy poquita temporada, entonces el 21 de este mes empieza el Clásico RCN, que tendrá un recorrido demasiado exigente. Ahora con esta Clásica Marinilla terminamos de coger punto para lo que es este y pienso que nos irá muy bien. Ya todo este resto de año estoy otra vez como volviendo a coger el ritmo de competencia y luchando por lo que queremos, que es ganar. Les cuento que estuvimos en la Clásica Marinilla, una Clásica demasiado bonita porque teníamos la gran inspiración de que íbamos a pasar por casa. La verdad fue una carrera muy bonita de preparación para las próximas que se vienen para finalizar la temporada, así que fue una carrera de ir a tomar kilómetros, sumar intensidad a las piernas y ayudarle a mis compañeros, no tanto buscando un resultado para mí, sino más que todo para el equipo como en general. La verdad fue muy bonito pasar por el pueblo, pasar en Granada fue una experiencia súper bonita. Pasé lejitos del grupo principal, pero esto me dio para parar donde mi mamá a darle un abrazo, que fue lo más bonito y gratificante que he podido tener en una carrera. Y ver todos los niños del colegio, ver todas las personas que lo conocen a uno, que le gritaban, fue una experiencia demasiado bonita. Esto ayuda mucho al pueblo para que los niños sepan que hacer deporte es la herramienta y es el regalo más grande que tenemos en esta vida, gracias a Dios, y que cada uno practique en cualquier deporte, el que quieran, porque esto es muy bonito y no solo nosotros como profesionales, sino también las personas ya mayores que quieran introducirse en cualquier deporte, también sería muy importante. Así que invito a todas las personas a que celebren más estos eventos deportivos, a que los disfruten más y a que sepan que en Granada hay mucho deporte y mucha calidad. Bueno, para este fin de año se viene el Clásico RCN, una carrera de nueve días, va a ser una carrera muy dura, para mí es la más dura de Colombia, pasando por los saltos más míticos de acá del país. Va a ser una carrera muy bonita en la que estaremos también sumando muchos kilómetros y estaremos ayudando en todo lo que se pueda al equipo. Hay unas par de etapas que pueden venir muy bien para mí, así que vamos a estar ahí en la lucha para poder estar en los primeros puestos. Y después se viene el Campeonato Nacional de Pista Medellín, que la verdad sí es el terreno donde más me destaco, gracias a Dios, y es allí también donde queremos quedar en los primeros puestos. Los deportistas esperan que Granada siga siendo un escenario deportivo y que de esta manera el deporte granadino sea potencia. Gracias. Gracias.